esta es la terminal C de Houston, que parece que normalmente se usa la E, pero está todo en construcción como es casi habitual, entonces fue medio un caos llegar bueno, allá despaché un equipaje, porque tenía una valija que sumé acá por cosas que compré en un par de lugares y busqué, aproveché la escala voy por TSA, publicidad de TSA, de que tardas menos porque no te sacas el calzado no sacas las computadoras, nada, a mí me parece raro el precio que no lo hayan aumentado porque acá está aumentando todo y eso yo pagué 100 dólares hace 5 años por el TSA y el año pasado renové por 100 dólares, o sea, lo hice hace 6 y se renové el año pasado y ese era un punto en el cual también no tenía experiencia en el hecho de despachar una valija en escala y sí, acá se puede, en Estados Unidos se puede, o sea, yo despaché una valija en Tokio que esa va directo a Buenos Aires y agregué una valija acá tenía un bolso yo guardado en la mochila pero terminé comprando una valija cosas en el supermercado, ropa para mis hijas, era raro y sí, algunos chiches smart que por ahí quizás después muestre como una cerradura electrónica y algunas cositas más aprovecho bueno, por suerte el aire acondicionado acá está bien, está bien o sea, hace unos años en Estados Unidos el aire acondicionado era un freezer ahora está bien ahorran energía, por suerte bueno, por lo mismo, ahí está, yo entré por la C pero tengo que ir a la E o sea, caminé todo internamente pero acá es como está conectada, es un pasillo largo está conectado mientras se mueve ese 3.19 estoy editando este es el video que hice con Shopadonic pero para que se dimensionen, dura 53 minutos, 16 GB va a pesar 4K antes de irme al salón que se ve como 5 horas muestro que hay para hacerse tortillas, ¿no? con pollo acá este pollo está bastante picantón, rico pero picantón acá hay un puré, este puré obviamente no pero después ahí hay queso, salsa, sour cream, jalapeño y demás cosas para ponerle igual acá saquearon bastante y después acá por este lado hay sándwiches quesos, sándwiches, más de esto y una sopa yo estuve resistiendo, no me dormí, casi dos veces caigo, me puse a editar videos no quiero dormir todo el vuelo, pero bueno va a ser difícil toda esta sobrevivencia porque ahora deben ser, o sea son las 9 de la mañana de mañana en Tokio o sea, yo estuve despierto toda la noche de Tokio para hacerlo fácil y claro la puerta es la E04, esa no se cambió en ningún momento y en una hora sale normalmente empiezan a embarcar 50 con el 5 minutos antes, por eso voy pero bueno, ojalá que lo que sí destaco, lo que digo siempre con las aerolíneas de Estados Unidos fundamentalmente tienen muy buenas aplicaciones estoy hablando de United, American y Delta entonces ahí te avisa si el vuelo está demorado igual la aplicación Flighty que yo vengo mostrando en varios videos me avisó antes que todo y Tripcase me avisó en tercer lugar primero Flighty, segundo la aplicación de aerolínea, tercero Tripcase un patio comidas igual hay las terminales donde opera United y lo digo por esta, lo digo por Newark y ahora no me acuerdo, creo Washington siempre tienen muy buenas opciones gastronómicas Newark fue como fundamental o sea, fue el que antes puso todo me parece que yo lo mostré en un par de videos siempre hay gente corriendo para el video yo siempre les digo, puede correr alguien y me corren a ver, es 04 recién está bajando gente del avión o quiero creer que sea de otros porque si no estamos fritos y en aquella puerta, yo estuve hace un año que todavía estaba Argentina, pedía vacunas y certificados y declaración jurada y tardamos dos horas en embarcar el vuelo salió tarde así que bueno, hay tripulación abajo así que nada, van a tardar un montón un detalle, o sea, hay mucha gente parada o haciendo fila allá y la tripulación no subió entonces, la tripulación sube y recién 20, 30 minutos después sube la gente como dato, ¿no? o sea, entiendo que el vuelo está demorado y es un garrón tendría que haber salido a las 8 de la noche 19.55 y son 8 y media pero bueno, nada está bien, obviamente después está un montón de horas sentado pero y me parece, ¿eh? después me puedo equivocar como siempre me parece que no está lleno me parece debería haber más gente a ver si me acuerdo 20.37 subió la tripulación y luego le sale 21.25 está subiendo 40 minutos antes ¿saldaremos en hora? bueno, más que nada quiero ver si encuentro la lógica de los tiempos bueno, pasaron 7 minutos, la verdad, ¿eh? como si era por la demora pero están llamando a como están anunciando cómo va a ser el embarque vamos a ver si en cuanto lo hacen pero hubo movimientos por ahí fue una estrategia de mini marketing, ¿eh? porque todavía ya pasaron 5 minutos ya que lo formaron a todos y nada ya van más de 10 minutos que subió la tripulación son tiempos lógicos la tripulación cuando sube tiene que preparar un montón de cosas y recién ahí suben los pasajeros hasta que los tripulantes hasta que el capitán o la jefa o el jefe de cabina no dé el ok no sube el pasajero o sea, depende la gente de tráfico que son los que están en el mostrador que están esperando el ok siempre de los tripulantes sí, como 15 minutos después sí, como 15 minutos después eso está acelerado igual hay que ver si no quedan en la manga es 4 la puerta Boeing 777-200 creo que tiene como 23 años en primer momento había uno que tenía 12 años y después lo cambiaron eso de vuelta eso es Flighty en la aplicación 32, suena re lejos y no acá ni bien arranca esa es la 32 y es la segunda de esta que es la parte economy economy plus ¿por qué? porque tengo más espacio o sea, esto es un o se paga o es un beneficio según la categoría almohada y manta me traesme si me había almohada en eso escuchen las articulaciones la estipulación de cabina en van aquí para las seguridad y por favor presten atención a la señal de que comida en los zapatos y mañana desayuno llegado y mirad hay muchas cosas de y uno otro y uno otro y esto es tan bueno si adentro del edificio para protegerlos 15 minutos va a ser nuestra próxima a despedir para despedir para despedir en Seatbolts Passing, flip the seatbelts. El Espíritu Santo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 9.58 Equipaje ok 10.01 afuera Ahora esperar el Uber ¿Que no se baja señora? No El Uber ¿Qué no se baja? No 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 Madagascar No 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 Y No 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 Ya no Acost variable No No